Yo soy una mezcla de ratatá con racataca Bailemos tu vida Voy a perrierte dur hasta el sueño Voy a perrierte dur hasta el sueño Tomate en bó, báilate en bó, báilete en bó, báilete en bó, báilete en bó, báilete en bó Taca, 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 t poco ilógico, en mi vida un acto histórico, tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico, y viajas aquí por un precio módico, definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Sundado, 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 Sundado. Porque yo, mirándote a la cara, me doy cuenta que me muero por tocarte, como yo, te soñé cada noche que me despelaba, mami sin tu calor, pero no, tirando sueños sin el suelo, yo que casi muero, te encontré, le cuero, le cuero, le cuero, le cuero, le cuero, le cuero, te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, un mundo para los dos, te abrazaré, y sentirás mi calor, esto seré entre tú y yo, te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, un mundo para los dos, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto seré entre tú y yo, bailemos tú y yo. Sundado, 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 Bailemos tú y yo. Sundado, 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 Sundado Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, papu DJ. No, 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 pa' que aflojen las rodillas. Número papu, esto es muy fácil.